hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo por los miguelos barrios el día de hoy ya consiguió unos dientes antes que lleguemos hasta 300 suscriptores como sea yo conseguí en el museo de los transportes y conseguí como 1 2 3 4 5 6 7 9 no sé cómo sea bueno comencemos el primero es llamado uno de mis favoritos es strix o blaze puede ser su vez es uno de mis favoritos el presidente trick sharks es porque es tricks o blaze no sé cómo se llama y tenía unas garras así y mira mira eso no es cool esto fusión excelente por cierto amigos y también yo tengo yo tengo a as la mu que puede dar un puñetazo golpeando aplastando aquí tenemos el doctor pide no hay que cambia la cara todavía yo tengo a a slash que hace con la nariz y para finalizar sluster que tiene ganada pinza bueno tristemente no puedo conseguir a rister y ya que tengan unas fotos justo 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 con venezuela y bueno y bueno amigos y eso fue strix o blaze bueno adiós aquí vamos a número 2 es braven o rister rister es uno de mis favoritos y mira qué pasó a lo machucó el ojo o mira qué es eso tenía daño o algo así no sé quién fue o déjalo en la en la caja de los comentarios que lo que pasó a rister y también moría así en el brazo bueno efe por rister ahora menos rister y por supuesto amigos creo que me falta como por ejemplo strix que la mar y moviliki rox lanzando en el 1905 a los viejos tiempos a continuación tenemos el seleccionista es tibón mira tibón a mí también tibón que pedía un brazo y un manito la colita y la la boquita tibón de los estruidos en su justo con los trick shorts en el crossover final justo con justo con spike y bueno que le pasó a tibón déjalo en la caja en los comentarios qué lo que pasó a él a continuación el acertijo mira eso tiene que buena figura el acertijo esa es la película se trata que batman está enteramente en la zona 95 aquí debe ser el logo en la mente aquí es lanzado espera puedes pasar vídeo puedes ver si puedes leer esto y eso fue el acertijo muy bien nada más amigos aquí están las que las compañías está boards aquí debe ser que está con hay que está buba fett rex grobo y marido con grobo qué lindo y eso fue más y con las compañías está boards que mi papá compró de hace mucho tiempo para financiar y determina aquí está el batimovil de batman de batman y robin la peor película de mil novecientos veinte siete ahí está jorge lo me conduciendo aquí es el batimovil está muy bien con la película aquí es la parte de atrás que voy a coincidir a todos los de batman aquí está de el japonés no sé qué leer y eso fue que voy a hacer un vídeo de short para que podría hacer más short videos y eso fue batman y bueno amigos y son son uno dos tres cuatro cinco seis siete otro nivel si son nueve ya completó hace mucho tiempo que para que pueda llegar hasta trescientos suscriptores y bueno amigos ese fue todo así que no olvides suscribirse deje muchos like y como te acuerdas tu juguete fuerte de todo el tiempo mi falta son los los street sharks y tío qué opina yo soy los los miguelos de español y nos vemos en el próximo vídeo para conseguir más yanguis en el próximo en agosto así que adiós y hasta la próxima amigos